La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo convoca a un encuentro empresarial que se desarrollará el jueves 2 de noviembre a partir de las 8 y 30 de la mañana en el Hotel Casa Blanca del Distrito de Santa María en la provincia de Guaura. En este escenario se intercambiará propuestas y se concertará con los empresarios de la jurisdicción en relación a los beneficios de otorgar puestos laborales a través del Centro de Empleo del Gobierno Regional de Lima. Invitación a toda la población en dos sectores. En primer lugar, el día 2 de noviembre a partir de las 8 y 30 de la mañana en los ambientes del Hotel Casa Blanca se estará llevando a cabo un encuentro empresarial. En esta mañana del día 2 de noviembre vamos a tener intercambios de ideas con las empresas para que tomen conciencia de la importancia que es otorgar sus servicios o sus puestos de trabajo a través del Centro de Empleo. Es así que tendremos una proyección de las bolsas de empleo que se ofertará a los jóvenes en la feria laboral programada para los días 16 y 17 de noviembre en la plazuela Andrés de los Reyes Huétrón de la ciudad de Huacho. Una vez que nosotros tengamos de ellos sus requerimientos laborales, nosotros podremos el día 16 y 17 de noviembre poder comunicárselo a la población, a esos jóvenes, a esas personas que están buscando un puesto de trabajo, nosotros lo vamos a hacer posible ofertándolo en la plazuela Huétrón de la ciudad de Huacho los días 16 y 17 de noviembre. De otro lado, la actividad en referencia contará con la intervención de un representante del Ministerio de Trabajo, quien expondrá sobre la aplicación del programa Teletrabajo, servicio que podrá desarrollarse desde el hogar, convirtiéndose en una gran oportunidad para las personas con discapacidad. Por ejemplo, el día 2 de noviembre tenemos ya la participación de un representante del Ministerio de Trabajo, específicamente sobre personas con discapacidad, para que nos hable de un servicio interesante que está promocionando el Ministerio de Trabajo, que es el teleempleo, el teletrabajo. Por ejemplo, hay muchos puestos de trabajo que pueden ser desarrollados desde el propio hogar, en donde la persona no sale de su hogar, sino que a través de los requerimientos que tenga la empresa podrá cumplir con estas labores o actividades que las empresas requieran. Mientras tanto, se tiene como meta culminar el año con la colocación de 1.500 jóvenes en diversos puestos laborales en el ámbito regional, por lo que constantemente se brinda asesoría para armar su currículum vitae, expresando sus capacidades y habilidades, además de consejos para enfrentar con éxito una entrevista personal.